El proyecto de identificación, registro y valorización del patrimonio cultural de la cuenca del lago Titicaca nace el 2015 a través del convenio suscrito con el gobierno de Bolivia y el Reino de Bélgica generado en fecha 12 de noviembre del 2015 referente a este proyecto de identificación, registro y valorización del patrimonio cultural en la cuenca del lago Titicaca, Bolivia En el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz se realizó la presentación del video documental Los Secretos Sudacuáticos del lago Titicaca convenio suscrito entre Bolivia y el Reino de Bélgica el 12 de noviembre de 2015 luego de una inyección económica de casi 2 millones de dólares el proyecto generó resultados en su primera fase en torno a la identificación, protección y registro de bienes arqueológicos Todos los de la comunidad se han convertido en guías para poder hacer esta investigación que ha sido acompañada por arqueólogos bolivianos una complementación entre Europa y América Latina en este caso Bolivia este proyecto todavía tiene otras fases y tiene que ver también con no solamente fomentar el turismo sino también la capacitación a los a las comunidades para que puedan prestar diferentes servicios y también se involucra el sector privado que ahora ya ha iniciado con una primera etapa de prestar un servicio de buceo y ahí se tiene que complementar también con una capacitación mediante la fuerza fuerzas armadas, la naval, para que pueda dar capacitación a los turistas extranjeros en buceo en la altura entonces como ustedes comprenderán conlleva muchas tareas todavía pero en julio de este año ya cabalmente se entregaría el proyecto a diseño final que por la reunión y por la información que tenemos de la cooperación belga pues la UNESCO había proyectado una inversión aproximada de 2 millones de euros El video refleja los resultados invaluables que permiten confirmar que el lago Titicaca es un recurso hídrico que tuvo una magna connotación ritual y de importancia dentro de las sociedades que se desarrollaron a lo largo de la parte circunlacustre y sus aguas Se encontraron artefactos de hueso, de cerámica, de metal, osamentas humanas, de animales utensilios de cocina, utensilios para trabajar el metal todo ese material se encuentra en un depósito que está en la Isla del Sol y en Tiquina y ahora estamos en la fase de análisis de laboratorio a finales del mes de abril la cooperación belga entregará al Ministerio de Culturas y Turismo el informe sobre los análisis de laboratorio Por su parte, el alcalde de la localidad de Tehuanacu señaló que municipios y comunidades coadyuman al trabajo entre el gobierno boliviano y belga para que se potencie el desarrollo del turismo en esa región Con toda la participación de las comunidades vamos a tocar las estructuras sociales tales como los malcos originarios, van a estar las instituciones que existen en cada municipio para poder, como ha dicho la hermana ministra, la hermana de la cooperación para que devaloricemos y tengamos presentes estos hallazgos prácticamente Cabe mencionar que estos hallazgos van a ser factor importante para el desarrollo del turismo en nuestras comunidades, en nuestros municipios prácticamente, queridos hermanos El video documental muestra el patrimonio arqueológico existente en el místico Lago Sagrado perteneciente al Estado Plurinacional de Bolivia y que ahora se refleja gracias a la ardua labor del Ministerio de Culturas y Turismo todo resta a hacer